Durante este jueves 23 de diciembre, se les pagará a los trabajadores del sector salud de las tres jurisdicciones en el estado de Durango, el 100% de los vales y prestaciones de fin de año. El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Sergio González Romero, dijo que se logró con recurso estatal y federal. Pues ya, ahorita en la mañana, ahorita ya la Juris 1, hace media hora me dijeron iniciamos y ahorita ya me mandaron el mensaje que ya está apagada la Juris 1. Ya, falta tres y cuatro que en el transcurso de las próximas horas, muy poquitas horas, ya va a estar todo completo. Es que el estado interviene, la federación pone una parte y el estado pone otra para esta prestación. Digamos, de 80 millones que son, 40 pone el estado y 40 la federación. Y para que se libere tiene que estar todo el recurso, porque si no podemos pagar unos sí y otros no, unos sí, eso no es correcto. Y es una situación difícil que se ha podido sortear hasta ahorita. Era muy complicado poderles pagar a estas fechas, pero gracias a ese esfuerzo se logró de que este día se termine de pagar a todos nuestros trabajadores.